El avance tecnológico avanza a pasos agigantados, y hoy en día contamos con máquinas que realizan tareas increíblemente complejas. Prepárate para descubrir algunas de las más grandes, potentes y originales del mundo, que seguro no habías visto antes. La Bager 293 es una excavadora de pala gigante, diseñada y construida por la renombrada empresa alemana TagRav, que se erige como una de las máquinas más imponentes y poderosas del planeta, capaz de desplazar cantidades colosales de tierra y roca en cuestión de minutos. Esta increíble máquina ha revolucionado la industria minera, convirtiéndose en una herramienta indispensable. Con una impresionante altura de 96 metros, equivalente a un edificio de 30 pisos, la Bager 293 domina el paisaje como un verdadero coloso. Su gigantesca cuchara tiene la capacidad de contener hasta 45 metros cúbicos de material, permitiéndole ejecutar tareas titánicas con una eficiencia sin igual. Con un peso asombroso de 580 toneladas, la SLJ900 es una máquina colosal, que construye puentes como si desafiara la gravedad. Verla en acción es un verdadero espectáculo, ya que su avanzado mecanismo le permite cargar y montar vigas de manera rápida y precisa, utilizando únicamente los pilares del propio puente, los cuales se construyen primero. Esta capacidad la ha convertido en la herramienta perfecta para la construcción de puentes y vías ferroviarias en China. La SLJ900 se desplaza gracias a sus 64 ruedas distribuidas en 4 secciones de 16 ruedas cada una. Cada sección puede girar hasta 90 grados, permitiendo que la máquina se mueva lateralmente y maniobre con facilidad mientras recoge y coloca las vigas. Esta versatilidad en su movilidad hace que sea un componente crucial en las grandes obras de infraestructura. El Velaz 75710 es el rey indiscutible en la minería a cielo abierto, superando a todos sus competidores en capacidad de carga. Su peso máximo alcanza las 810 toneladas, distribuidas sobre 8 neumáticos de 4 metros de altura, que soportan su colosal estructura. Esta bestia de las canteras está equipada con dos motores turbodiesel de 16 cilindros y 65 litros, cada uno generando una potencia de 2.300 caballos de fuerza. Su combinación de potencia bruta y eficiencia lo convierte en una herramienta esencial en las operaciones mineras más exigentes. La excavadora araña ET110 es una máquina todoterreno y multigusos, diseñada para operar en terrenos difíciles como mesetas y áreas inclinadas. Equipadas con un chasis único que combina ruedas para conducción y patas articuladas para caminar, esta excavadora puede acceder a lugares donde otros equipos mecánicos simplemente no pueden llegar. La máquina transplantadora de árboles es una innovadora herramienta, equipada con un brazo hidráulico montado en un camión o tractor. Esta máquina es capaz de desenterrar un árbol junto con su cepillón, levantarlo cuidadosamente del cielo y transportarlo a una nueva ubicación donde será replantado. Su diseño permite realizar el proceso de trasplante de manera eficiente y con un mínimo de estrés para el árbol, asegurando así su supervivencia en su nuevo entorno. Cuando grandes rocas obstaculizan la construcción de carreteras o los trabajos en cantera, el rompedor Fractum entra en acción. Esta poderosa máquina está diseñada específicamente para triturar piedras gigantes, convirtiéndolas en fragmentos más pequeños y es capaz de manejar rocas de hasta 150 toneladas con facilidad. Además, el rompedor Fractum no solo se limita a la roca, sino que también está perfectamente adaptado para demoler estructuras de hormigón armado, haciendo de él una herramienta indispensable en proyectos de gran envergadura. En un mundo cada vez más consciente de la ecología, el reciclaje de la madera es esencial. Vermeer ha desarrollado las trituradoras forestales de la línea HG, diseñadas para ofrecer alta productividad y calidad en el procesamiento de madera y residuos medioambientales. Estas máquinas, ideales para manejar grandes cantidades de material no homogéneo, garantizan resistencia y eficiencia. La línea HG incluye modelos con diversas potencias y opciones, ya sea sobre ruedas, orugas, con alimentación eléctrica o a motor, asegurando que encuentres la máquina perfecta para tus necesidades. La máquina de prensado móvil Lefort B20 es una poderosa herramienta capaz de convertir coches en chatarra, en perfectos cubos compactados con una facilidad impresionante. Al cerrar las tapas de la prensa, se aplica una fuerza colosal de hasta 300 toneladas, garantizando que el metal sea triturado y compactado de manera eficiente. La zanjadora MT4500 está equipada con una potente cuchilla capaz de escarbar hasta 48 metros de profundidad, lo que la convierte en una herramienta esencial para la construcción de muros de contención o la instalación de cables y tuberías. Su impresionante motor de 4500 caballos de fuerza le permite cortar el suelo con una facilidad sorprendente, como si se tratara de una tarta de cumpleaños perfectamente decorada. El Hightrack es una zanjadora diseñada para moverse con agilidad en el fondo marino. Similar a un cangrejo gigante, equipado con cuatro orugas independiente, ofrece una estabilidad excepcional en terrenos submarinos irregulares. Ideal para escarbar zanjas para el tendido de cables en aguas poco profundas, fuertes corrientes, áreas con mareas fluctuantes o fondos irregulares, el Hightrack está perfectamente adaptado para enfrentar condiciones que las estructuras convencionales no pueden manejar. Su diseño innovador le permite operar eficientemente en zonas desafiantes. Suscríbete para más videos como este. Recuerda, mi nombre es Carlos, comentario like si te gusta y nos vemos en el próximo.